Bueno, directamente a conocer detalles de los hechos violentos en esta tarde. Hablamos de dos ataques armados que ha dejado víctimas mortales y heridos y la situación de inseguridad. José Martínez nos tiene la información. Adelante. Gracias, muy buenas tardes, amigo televidente. Gracias por estar en sintonía de esta emisión de TN23. Les saludamos desde la estación central de bomberos voluntarios con un resumen en cuanto a incidentes armados en lo que va de la tarde. Uno de ellos es un hecho delincuencial. Tenemos la imagen en pantalla. Se registró en el kilómetro 20 de la ruta interamericana. Desafortunadamente, hablamos de una persona fallecida. Para hablar de los dos casos, me acompaña esta tarde el oficial Bayron Morales de los bomberos voluntarios. Oficial, muy buenas tardes. Bienvenido a TN23. Primero, hablemos del caso de la interamericana oficial. Adelante. Así es, licenciado. Justamente, una venta de vehículos ubicada en el kilómetro 20 de la ruta que conduce hacia la ciudad, en la ruta interamericana. Se valoran signos vitales de un hombre de 38 años de edad. Lamentablemente, esta persona ya se encontraba fallecida, ya que las heridas fueron órganos vitales. Personas llegan al lugar y lo han identificado como Irvin Ramírez Ortiz, de 38 años de edad. Oficial, tenemos imágenes también de una persona que fue trasladada desde el sector de las Minervas. Pero, pues, en este caso no fue un hecho delincuencial, fue un hecho aislado. ¿Qué se sabe de este caso? Así es, es un hombre que trabaja como seguridad privada en una de las garitas de la colonia Minerva. Justamente, en la 6ª avenida A y 17 calle, zona 11 de Misco. Él presenta una herida con perdigones de escopeta, por lo cual fue atendido dentro de la garita. Y posteriormente llevaba así a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Muchísimas gracias por el detalle de la información. Aquí está entonces la imagen de este segundo caso, la persona que fue trasladada y que ya está siendo atendida en este centro de asistencia. El Hospital General San Juan de Dios se tiene información de que él, junto con su compañero de labores, son guardias de seguridad privada. Pero, por algún error que pudo deberse a una mala manipulación del arma de fuego, se accionó la escopeta y resulta herida uno de los policías. Así que es parte de lo que ha ocurrido en esta tarde. Por supuesto, ya tenemos el resumen a detalle aquí en TN23. Compañeros, muy buenas tardes. Muy bien, gracias, José Martínez. Han sido unos días bastante violentos. Se han generado ataques armados. También hablamos del sicariato que ha operado de diferentes maneras. Estamos hablando de una persona de herida con escopeta. Otro incidente armado también en la Ruta Interamericana, específicamente en este parqueo, kilómetro 20. Dos de las incidencias de última hora.